A goles de la cruz, en un día como hoy se creó, con optimismo y con amor. Una escuela que tan gratamente en el corazón se ganó. Hace 15 años nació, haciendo realidad un sueño. Y su trayectoria continuó, con gozando y con el sueño. Hoy celebramos 15 años de que se quede en esta tierra con una sola. Que cada vez que un niño llegue a esta escuela, se corre en el corazón, la vitalidad y la excelencia. Mi nombre es profesora Blanqueri Serenso Abago, soy hija de la profesora Rebeca Raba Gómez. Hija de la profesora Rebeca Gómez de la Cruz, mi abuelita. Es para mí recordar a mi abuela como un ejemplo de lo más extraordinario en el magisterio. Tanto aquí en Nuevo Laredo como en la región. Ya que mi abuela dejó un gran legado de lo que es la verdadera vocación de servicio a educar. Yo le doy gracias a Dios que como nieta tengo el privilegio de estar aquí en esta escuela que lleva el nombre de ella. Ya que mi madre con tanto amor buscó que el nombre de mi abuelita perdurara. Que perdurara tanto en el magisterio como en los niños, que conozcan la trayectoria de lo que fue la profesora Rebeca Gómez de la Cruz. Como bien querida, la Ticha. Yo le doy gracias a Dios porque pude ver en estos niños, ¿verdad? Cada pensamiento de mi abuelita, de la poesía que le dedicaron por ala a ella, me llenó de mucha emoción. Y creo que estoy cada día más orgullosa de ser nieta y además que seguí la carrera del magisterio. Tal vez nunca la voy a igualar, pero sí le doy gracias a Dios que para mí ella fue mi sabiduría, mi genio, mi ídola, como decimos. Y los pasos a seguir hacia ella porque si somos gente de trabajo, de puntualidad, de honradez, es gracias al gran ejemplo que nos dio mi abuela. Y al estirón de orejas que siempre nos dio a todos. Le doy gracias a Dios por la abuelita que tuve. Es que no tengo más que decir, más que sigan el ejemplo de educación, que es la base de todo. Siempre lo he dicho en cada terminación de año escolar que mi madre entrega una medalla al de mayor mérito, a nombre de mi abuelita. Que no hay como educar, no hay como educación. Que es la palabra mágica para que podamos tener un buen tiempo de vida, una buena cosecha de lo que sembramos como maestros. Y sobre todo que deseamos servir a nuestro pueblo y sobre todo que tengamos un buen país. Y no hay como la educación que rompe todos los males que invaden en la actualidad. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!